Hola que tal Aquí dejando un pequeño testimonio de la labor que hace nuestro amigo Nicola Stivo Con su compañía Rehabil Solution Transportation El ha estado las ultimas semanas prestando el servicio de Pascher Y la verdad pues he estado muy contento con su trabajo, con su seriedad, con su responsabilidad Y nada, hago este corto video pues para dar testimonio de la labor que él hace Estamos aquí precisamente en el área de New York recogiendo una mercancía para llevar a Connecticut Y todos lo hemos hecho de la mano con Nicola Stivo Y aparte pues es una persona dedicada, siempre activa, siempre atenta a cualquier necesidad A lo que se necesite pues para correr el negocio Estamos aquí con mi compañía de Box Rock, estoy comenzando Y pues muy contento de trabajar con Nicola Stivo Lo recomiendo pues al 100% Y pues nada, espero que lo contacten, contraten sus servicios Y nada, ya ustedes saben, estamos ahí, trabajando fuertemente Un abrazo, bendiciones Amén